Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Contacto cero, el camino a la libertad, es un librito en donde se explican todas las técnicas para aplicar el contacto cero, los problemas que pueden surgir, las reacciones del narcisista, cómo debemos prepararnos para abordar esta técnica, todo lo relativo al contacto cero. Lo podéis conseguir a través de Amazon. Existe este formato en tapa blanda que tiene un valor de 10 dólares o 10 euros. También existe el e-book que tiene un precio de 4,99 y aquellas personas que lo deseen dedicado pueden comprarlo directamente en mandando un correo a antoniodevicente24 arroba gmail punto com. Doctor, los hijos que vienen de familias disfuncionales repiten ese patrón cuando se casan. Bueno, o sea, las personas cambian, ¿no? Si el problema es cuando esa persona no ha tenido la oportunidad de conocer otro ambiente, otro mundo y normalmente mantienen esos patrones, ¿no? Pero también las personas interactuamos con otras que sí tienen valores normales y sí han tenido experiencias normales de familias y vamos aprendiendo y vamos cambiando. Entonces, claro, depende con qué pareja se case esa persona que tiene esos problemas disfuncionales. Si se casa con una pareja que le pone límites, que le va indicando cómo tiene que ir estableciendo esas relaciones, pues puede ir solucionándose. Siempre va a haber algo que aparezca, pero que se puede ir corrigiendo. O sea, el hecho de que una persona haya nacido en una familia disfuncional no es una condena de por vidas. Los humanos tenemos esa capacidad de mejorar, de solucionar problemas, de cambiar, de transformar nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que hay que confiar y poner en práctica. Ayuda mucho el tener una buena pareja, el tener una buena relación, el que la pareja nos ayude en esos momentos, en que la pareja ponga límites claros, en que sea una persona asertiva y sincera y diga las cosas como las piensa. Y eso ayuda mucho a las personas a ir desarrollándose. Ahora, si una persona que tiene problemas de haber crecido en una familia disfuncional resulta que se encuentra con una persona empática que permanentemente le está dando la razón y está diciendo, ah, claro, es que tú como tuviste esta infancia tan difícil, es que como estuviste en esta situación, y le va justificando todas esas conductas disfuncionales a su vez. Entonces eso va a dar lugar a otra familia disfuncional. La persona que ha tenido una familia disfuncional lo que necesita es tener una relación con una persona asertiva que le diga las cosas a la cara cuando ocurren, ¿no? La persona que ha tenido una familia disfuncional lo que necesita es tener una relación